¿Qué es el Gobierno Provincial? Agradeció el Gobierno Provincial, agradeció el acompañamiento total del ingeniero Rovira, la conducción del gobernador de las provincias y cuando dijo más vale los hechos que las palabras, yo creo que tantas páginas que leyó de hechos lo logró plasmar en su discurso. ¿Es conforme con lo expuesto por el Intendente? ¿Le damos un aprobado como examen? La política es muy dinámica, no nos podemos quedar los políticos con un aprobado nunca. Siempre tenemos que pensar en lo que viene mañana, él dijo que tiene las mismas fuerzas desde el primer día y yo creo que ese es el mejor balance que podemos hacer, no quedarnos con los hechos, sino siempre seguir pensando en más beneficio, en más gestión, que nos queda mucho todavía. Bueno, está bien posada el gobernador en el resto de la provincia, ¿cómo se toma este primero de marzo? Y es un día muy especial porque es el inicio también, hoy en la mañana estuvimos en la escuela especial, número uno en el inicio de las clases con el Ministro de Educación de la Nación, nada menos pudimos empezar el ciclo. Hoy más de 400.000 alumnos están empezando las clases, agradecer a los 35, 36.000 docentes, a los padres que podemos empezar un año lectivo, misión en las pocas provincias que tiene proyectado 190 días de clases, lo cual es todo un compromiso para la comunidad docente. Así que hoy un día muy especial con las sesiones ordinarias en muchos lugares también de la provincia, muchos consejos olvidantes de la provincia y el inicio de las clases. Así que, bueno, es un día para pensar hacia adelante.